La Facultad de Comunicación Social y Periodismo estimula a sus estudiantes a participar en concursos y becas de carácter nacional e internacional que otorguen mérito a su trabajo académico. Algunos de los premios obtenidos por nuestros estudiantes en los últimos años son puntaje más alto en la historia de las pruebas AVERPRO para Laura Ayala Rodríguez, ganadoras de los premios Césares en la categoría de Producción Documental, seleccionadas por la Universidad de Harvard para el foro Harvard Undergraded Women in Business Forum, otorgado a Daniela Cárdenas y María Paula Espinel. Primer puesto en la muestra audiovisual de la Universidad del Rosario para José Bonet. Primer y segundo lugar en los premios Etecom en la categoría Prensa Digital para David Jauregui y David Osorio. Segundo lugar en los premios Etecom en la categoría Audiovisual, otorgado a Níbet Duarte. Segundo puesto en la categoría Aparenza Digital para el grupo de octavo semestre en el énfasis de periodismo. Nominación de tesis de grado en premios de periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá para María Mónica Parada. Beca otorgada por la Agencia EFE y Universia para prácticas profesionales a Daniel Salazar. Premios José de Recasens, otorgados por la Facultad a los mejores trabajos estudiantiles de todos los semestres.